Panamá, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Isis, Mari Hidalgo, ¿qué tal? Saludos hasta Puerto Rico, mando un fuerte abrazo. Aquí estamos en la consulta, primero que nada pues darle la bienvenida a todos los nuevos suscriptores, muchísimas gracias por apoyarme con mi canal, el canal a lo que hubo de comenzar y pues he tenido muy buena respuesta, gracias a todos ustedes, a todos los nuevos suscriptores, gracias por seguirme en las diferentes redes sociales, gracias por compartir los videos, gracias por darle me gusta, he tenido muy buena respuesta de ustedes, me han dejado muchos comentarios, he tratado de contestarles a todos, pero por cuestiones a veces de trabajo y eso no puedo contestarles inmediatamente pero trato de contestarles por las noches, entonces muchísimas gracias a todos, bienvenidos la verdad y pues saludos, saludos de donde nos ven, dejen en los comentarios, dejen en los comentarios también que tema les gustaría que viéramos, he estado tomando en cuenta mucho lo que me han dicho, mucha gente me ha dicho que algunos videos salieron con, que he estado checando todos esos detallitos, entonces gracias por las observaciones, si tienen alguna otra observación pues háganmela saber por favor y pues vamos a tomarlos en cuenta, ya que a final de cuentas pues el canal es de ustedes y es para ustedes, entonces pues muchísimas gracias por todo el apoyo, María Elena Luna, que tal, saludos hasta Monterrey, te mando un fuerte abrazo, María Hidalgo bendiciones para ti también y tu familia, te mando un fuerte abrazo hasta Puerto Rico, que tal, como están, ya se están uniendo más personas, ahorita no voy a hablar de ningún tema en específico, igual esperen el próximo video, tengo un video ahora para pacientes que tienen queratosis pilar o pieles rugosas, pieles resecas, normalmente en los hombros, en el pecho, en las pompas, entonces para que vayan y lo chequen, ahora en la tarde o noche estará subiéndose el video, para que estén pendientes, activen la campanita de notificaciones y pues ayúdenme compartiendo, ayúdenme compartiendo los videos con sus amigos, sus familiares, sus amigos, sus novios, sus novias, entonces ayúdenme compartiendo para llegar a más personas y pues seguir creciendo aquí en el canal. Horta aquí estoy en el consultorio, entonces en un ratito que tuve, que tuve, que no hay pacientitos, pues aproveché. Betsy Martínez, que tal, dice, soy de Colombia, me gustaría que examinara el minoxidil MK2% y si es eficaz en mujeres. Hay unas tabletas de minoxidil al 1% Betsy, que es la dosis y la adecuada, en el hombre es de 5%, es del 5% de las 10 tabletas. También pudieras utilizar en el spray el 5%, pero igual si lo checamos, en una chancita que tengamos lo vemos. Maris, de algo me dice, hable de la rosacea, hay un video aquí en mi canal que dice rutina de skin care para pacientes con pieles delicadas o hipersensibles, ese te puede servir, pero si vamos a hacer un tema de rosacea como tal. Ricardo Arteaga me dice, Cali, Colombia, padezco de dermatitis atópica, me han servido sus recomendaciones, muchas gracias doctor. Me da mucho gusto Ricardo, que te sirvan mis recomendaciones, sigue el canal, te invito a que compartas nuestros videos para seguir creciendo y para llegar a más personas que como usted, pues lo pudieran necesitar. Mauro Juárez, excelente su canal, dice desde México, saludos desde Culiacán, Sinaloa, México. Te mando un fuerte abrazo y te invito a que te suscribas, si no estás suscrito y me ayudas compartiendo los videos para llegar a más personas. Entonces, voy a estar haciendo en vivos aquí, yo empecé a hacer haciendo en vivos en TikTok, pero yo creo que ya voy a empezar a hacer en vivos aquí en YouTube, hablando de medicamentos, hablando de preguntas y respuestas, aquí lo hago muy dinámico. Ahorita, pues, muchas personas no saben qué hago en vivo ni nada de eso, pero me conecto de vez en cuando y hablamos de temas, hablamos de productos, hablamos de qué hacer en cada caso, me dejan preguntas, hacemos respuestas, entonces, recomendaciones y todas esas cosas. Me dice Yasmín Bernal, buen día doctor, saludos desde Bogotá, Dios lo bendiga, muchas gracias por contestar mi pregunta. Yasmín Bernal, muchísimas gracias a ti por estar aquí en el en vivo y te mando un fuerte abrazo, te invito a que me ayudes compartiendo los videos. Olivia Soto, me dice desde Guanajuato, informativo, ciclado su video, muchísimas gracias, qué bueno que han sido de su agrado y le mando un fuerte abrazo, le invito a que se se suscriba aquí a mi canal, Flora Cremas me dice algún video para cuando, a ver, para cuando pueda de champú, bueno, para caspa seca, la mayoría, a ver si me borró, son para grasa. Puede utilizar Flora, un champú que se llama Betapirox champú, no es tan agresivo, o si no, compre un champú de Ketoconazol, yo normalmente con mis pacientitos comienzo con el champú de Ketoconazol y tiene muy buena mejoría. Si veo que con ese no responden, que hasta ahorita se han respondido a la mayoría, ya les dejo uno más potente, uno más fuerte, uno dermatológico como Betapirox champú o que lo al de ese champú. Le invito a que se suscriba a Flora, Carol Viviana Vargas me dice, el tema que me gustaría que compartas es sobre la caspa ceborreica. Ya tengo uno, Carol, pero lo tengo en el TikTok, voy a tratar de sacarlo de allá y me lo voy a subir aquí al YouTube para que lo cheques, igual voy a tratar de hacer uno enfocado a ese, pero para, para, en el formato de YouTube. Jenny Castillo me dice algún champú para que me crezca más el cabello y que recomienda para el acné adulto y cicatrices rojas. Bueno, champú para que crezca más el cabello, hay una loción o un champú que se llama Dantapil, son de la misma marca. La loción se aplica por las noches de 12 a 14 disparos y se deja ahí actuando, entonces sobre la piel limpia y seca. Entonces, por el cuero cabelludo, perdón, limpia y seca, ahí se deja actuando. Esa ayuda fortaleciendo y estimulando la salida del cabello y ayuda a que el cabello que tiene no se caiga. Y para la cuestión del acné, pues hay un video que dice rutina de skin care básica para pacientes con pieles con tendencia de acné. Te invito a que vayas y lo cheques, aquí está en mi canal. Y te invito a que te suscribas, Jenny. Ayúdame compartiendo los videos, por favor. Cindy Yamali López me dice alguna vitamina que recomiende para subir de peso que no afecte en el tratamiento para acné. Solo uso Adapaleno, pero ya no tengo brotes. Puedes utilizar con encima Q10 Cindy. Son vitaminas antioxidantes que aparte de ayudarte con lo que me estás pidiendo, te van a ayudar con los procesos inflamatorios de la piel, la acné, mejora el aspecto de las uñas, la fortalece y también fortalece el cabello. Y Rosa, te mando un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Y te invito a que te suscribas. Ya mi invernal me dice, doctor, quisiera saber cuál jabón es adecuado para el rostro seco, o sufro de hipotiroidismo. Dios lo bendiga. Hay un jabón que se llama Kleanansidra. Ese es para pieles normalmente irritadas por tratamientos previos de acné, pero te funcionaría excelente. O hay un jabón, un jabón dermatológico que se llama CeraV, que el espumoso. Ese está excelente para que te ayude a hidratar y no es irritativo. Daniel Romo me dice, hola Frank, ¿qué tal? Dice, gracias por tu trabajo y dedicación. Saludos de Chihuahua. Podría hacer un video para mantener la piel mixta más limpia. Claro que sí, Daniel, igual te invito te invito a que vayas y cheques un video que se llama rutina de skin care para pacientes con pieles con tendencia a acné. Ve y chécalo. Y pues, si tienes algún otro duda o pregunta, me la notificas. Igual déjame en los comentarios y cualquier duda te la contesto. Salen. Diana, te mando un fuerte abrazo hasta Colombia. Normo Herrera me dice, hola, hola, tengo un niño de 5 años y le salieron unos granitos en la pancita. Se le están saliendo, y le más ideal es que le, ¿cuántos años? Ah, tiene 5 años el bebé, el niño. Lávele las lesiones con un jabón líquido antibacterial para manos, le agarra el jaboncito, hace espuma, lave por encima sin tallar, deja que se seque, aplíquele un spray antiséptico como microdacin spray antiséptico y luego aplique en un producto secante como la maicena blanca en polvo. Con eso debería de ser más que suficiente. Marilín Castellanos me dice, buenas tardes doctor, te veo de República Dominicana, saludos a la República Dominicana, Marilín, gracias por la respuesta sobre el vitíligo, bendiciones, gracias a ti por estar aquí en el canal, ayúdenme compartiendo y pues ayúdenme a llegar a más personas, por favor, ayúdenme compartiendo, denle me gusta a los videos y suscríbanse a mi canal, por favor, se los agradezco de antemano y muchísimas gracias por estar haciendo grande esto, por tener muy buena respuesta de ustedes en mi canal y pues por compartir los videos. María Elena Ortiz me dice, doctor, excelentes videos, protector solar para piel grasa de Monterrey Neboleón, me dice, puede utilizar, si es de piel muy grasa hay uno que se llama Antelios XL de la Roche Posay, ese es muy bueno, es un poco seco, a mi la textura me gustó pero es un poco seco para mi tipo de piel, entonces si quiero uno que no sea tan grasoso, ese está excelente para usted. María Hidalgo me dice, doctor, gracias por apoyarnos y de tan lejos Dios lo recompense y podamos verlo, amén, muchísimas gracias, igualmente gracias por estar aquí en el en vivo, son muchísimas preguntas, lo bueno que me están preguntando varias cosas, tal vez no le voy a contestar a todos porque ahorita pues estoy en mi horario de consulta, si llega pacientito pues voy a consultar, pero voy a estar consultando mientras pueda, no, vamos a estar aquí consultando y respondiendo preguntas, dice hola doctor, dice Alma, Patricia Ortiz, hola doctor, yo tengo keratosis pero están súper rojos los brotes, ¿qué hago? ¿te estás aplicando algún tratamiento Alma? Si no, pues igual hay que ver porque si no te estás aplicando ningún tratamiento pero te estás exponiendo mucho al sol o a irritantes, hay que evitar la exposición y hay que cuidarse, por ejemplo te puedes aplicar agua termal, el agua termal ayuda como hidratante, ayuda para pieles atópicas, pieles resecas, pieles irritativas, así como viene, mételo al refrigerador y aplícatelo en forma de rocío en caso de molestias, ¿cuáles molestias? ardor, dolor, comezón o resequedad, no sé si se quedó contestada su pregunta Alma Patricia y le invito a que me ayude compartiendo los videos, Iris Rosa me dice, ya estoy suscrita, muchísimas gracias, te mando un fuerte abrazo, Karina Luna me dice, doctor, ¿qué me recomienda para...? tengo como hongo en la cabeza y se me hace como una ronche y descamación, se me cae mucho el pelo, probablemente se trate de una dermatitis saborreica, Karina, lo ideal siempre, siempre es acudir a la consulta, ¿no? eso siempre va a ser lo ideal, pero igual aquí mi recomendación, normalmente las recomendaciones que yo dejo son recomendaciones que yo sé que a un paciente no le van a hacer daño, ¿sí? o que por ejemplo, digamos, si yo le dejo un shampoo y les causa irritación lo pueden suspender inmediatamente y no va a causar mayor problema, pero siempre lo ideal, la invitación es que acudan a consulta, le den el diagnóstico más adecuado para dar el tratamiento más adecuado, ¿no? probablemente si sea algo que se llama dermatitis saborreica, te recomiendo que te laves tu cabecita con un shampoo de ketoconazol, el shampoo de ketoconazol es de venta libre, lo venden en cualquier farmacia y es muy barato, entonces a la hora del baño, agarras el shampoo, haces espuma, haces un pequeño masaje, haces espuma en la cabecita y te lo dejas por 2 a 3 minutos y luego lo enjuagas, y luego te puedes aplicar microdacina spray antiséptico porque normalmente la dermatitis saborreica es causada por un hongo, entonces el honguito este todos lo tenemos, pero no todo nos da capa, ¿por qué? porque pues depende de varias cosas, de exposición, depende por ejemplo de los cuidados, depende de si se nos bajaron la defensa porque manejan mucho estrés, ansiedad, depresión, emociones fuertes, todo eso, recuerden que toda la cuestión emocional disminuye, disminuye o agudiza lo que son los cuadros dermatológicos, entonces hay que cuidarse bastante del sol, ¿sale? Me dice Nelcy Morales, hola saludos de Colombia, te mando un fuerte abrazo, gracias doctor por sus maravillosos tips, muchísimas gracias, te mando un fuerte abrazo, ayudame compartiendo los videos y si no estás suscrita, le invito a que se suscriba, Alis Ur me dice, hola doctor, buenas tardes, saludos de Ecuador, una fuerte abrazo hasta Ecuador, Iris Rosa me dice, me encanta tu video, muchísimas gracias, gracias por estar aquí, gracias por suscribirse, Adalberto Suárez me dice, hola, buenas tardes, le estoy observando desde Puerto Rico, muchísimas bendiciones, bendiciones para ti también, Adalberto, y pues te mando un fuerte abrazo y te invito a que me ayudes compartiendo los videos para llegar a más personas, Guadalupe Torres me dice, hola doctor, gracias por pensar en nosotros, muchísimas gracias a usted por estar aquí en el en vivo, muchísimas gracias por estar suscrita y le invito a que me ayudes compartiendo los videos para llegar a más personas, para hacer crecer el canal y pues bendiciones para todos ustedes y a todos los que están aquí y se tomando el tiempo de estar en mi en vivo, pues les agradezco de todo corazón. Ahorita está mi consultorio, ya lo conocen varios, si lo que vieron mis videos pues ya vieron que aquí es mi set de grabación como tal, entonces pues bienvenidos. Bienvenidos. Vamos a seguir contestando. María Baladez me dice, ¿qué es bueno para evitar las expresiones de arrugas? Bueno, principalmente hay que cuidarse del sol, porque acuérdense que la exposición al sol es acumulativo, algo que no sabe la gente es que el daño solar es acumulativo y es irreversible, o sea ya no se cura, entonces lo que hay que tratar de hacer es tratar de evitar la exposición solar, ¿por qué? Porque las exposiciones van causando daños desde leves hasta graves, leves por ejemplo manchas o arrugas, eso es lo leve, ya después intermedias, digamos unas lesiones premalignas que se llaman queratosis actínicas y malignas pues ya que usan epitelioma vasocelulares que ya son de cáncer de piel, pues entonces pues hay que tener muchísimo cuidado de la exposición solar, puede utilizar, ya no me salen en el comentario, aquí están, a ver, puede utilizar María Baladez, algo que se llama Erifotona Acan-NMSC fluido, es un fotoprotector y es un reparador de daño solar, le ayudará bastante y pues aparte complementarlo con un protector solar FPS 50+, el que sea de su preferencia, hay varias marcas muy buenas, ya he comentado muchas en mis videos, pero pues hay otras marcas también, me dice también algún video de derivados de vitamina C, diferencias de cuáles prefieren, muchísimas gracias Flora lo tomaré en cuenta, vamos a ver si hacemos el video, Norma Herrera me dice mil gracias seguro que lo comparto, muchísimas gracias, Kenia Reyes te mando un fuerte abrazo hasta Honduras, Eloisa Franco me dice buenas tardes para hablar de serum por favor, claro que si lo vamos a hablar de diferentes tipos de serum hidratantes, voy a estar tratando de hacer videos más seguido y en vivo voy a tratar de tener productos, ahorita tengo algunos aquí pero la finalidad de este video no era hablar de ningún tema, era darle las gracias por lo pronto y pues irnos conociendo poco a poco, ¿no? Jenny Castillo me dice en donde consulta doctor, consulto en Culiacán Sinaloa, en Costa Rica Culiacán Sinaloa, no es tal como en Culiacán, es como a 30 minutos de ahí, yo vivo como en un tipo, un ranjito de sindicatura, entonces aquí es donde consulto y en Culiacán pues veo por paciente citado, dice hola buenos días, soy de México, Ciudad de México, le mando un fuerte abrazo y bienvenida, Norma Herrera, like, 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 muchísimas gracias, abrazo, 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 preste un like y ayúdame compartiendo por favor y suscríbase en mi canal, Guadalupe Torres me dice, doctor, ¿por dónde empiezo a cuidar mi cutis? Tengo 55 años, mi piel es seca y me gustaría darle más hidratación, más luminosidad, más luminosidad, si es posible, claro que sí, si tiene manchitas en su piel o si no tiene manchitas, bueno pues va a depender, si tiene manchitas en su piel por exposición solar, empiece con elifotona-NMSS fluido, que es un fotorreparador, fotoprotector, si, y lo puede complementar con un protector solar FPS 50+, Avenema Perfect Color, a mí me gusta bastante, la verdad, ha sido de los protectores que más me han gustado y pues puede aplicarse algún serum hidratante, hay uno que se llama Mineral 89, se llama Mineral 89 porque trae 89% de agua volcánica, trae minerales y aparte trae azúcar hidrolónico, entonces ayuda como antioxidante, reparador e hidratante, se aplica sobre la piel limpia y seca, en una o dos gotitas se lo aplica sobre su dedo y con un pequeño masaje la aplica sobre las partes lesionadas, me dice Nelcy Morales, hola Doc, muchas gracias, te saludo desde Colombia, mi hijo de 14 años tiene acné en los cachetes y brazos, estoy usando CeraVe, ok, Nelcy hay un video ahí que dice rutina básica de skin care para pacientes con pieles con tendencia a acné, le invito a que vaya y lo cheque, ahí le dejo recomendaciones, le dejo tipos de, de, las diferentes tipos de jabones y como es el cuidado como tal, sale, vaya y chequelo, Murad dice, Murad, hola Doc, yo sufro de acné a los 30 años, que tengo todavía, me persiguen mucho, que me recomendaría y también las manchas que me deja para, ah, ok, ok, y también para las manchas que me dejaría, para desaparecerlas y tener un rostro mejor, bueno, lo ideal, hay un video, Murad, de este, igual, te invito a que vayas y cheques el video de pieles, de rutina de skin care para pacientes con pieles con tendencia a acné, checa ese, y hay otro que dice, como eliminar marcas y cicatrices en pacientes que tuvieron acné, o que tienen acné, entonces te invito a que chequen esos dos videos y pues ahí puedes encontrar recomendaciones, pero igual te puedes lavar tu cara con acné, jabón, te cuagas y te secas y luego te puedes aplicar desde un reparador, por ejemplo, hay lo que se llama Clenandes Comedometas Perfecciones, puedes utilizar eso. Marielena Luna Morales me dice, doctor, mi pregunta es, ¿qué se puede hacer para quitar definitivamente unas berruguitas en la barbilla? A mi hija se la han quitado, pero después de un mes van a salir y ya estoy suscrita. Marielena, hay que ver qué tipo de lesiones son, porque hay unas lesiones, unas berruguitas que son asintomáticas, que son, que hay mucha gente que dice cabezas de arena, se llaman fibromas, laxos o acrocordones, normalmente salen pacientitos que están, no, no, bueno, una es por cuestiones hereditarias, dos por cuestiones irritativas, tres por cuestiones metabólicas, por ejemplo, pacientes que están gorditos, que sudan mucho, que usan cadenas, que tienen diabetes, son multifactoriales, no hay una causa en específico. ¿Cómo se quitan? Pues hay tratamientos desde tópicos, como hay un medicamento que se llama Cigermel Antiverrugas, Isdin, ese se aplica puntualmente sobre la berruguita, pero es más tardado y hay que tener muchísimo cuidado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es un líquido, viene como en una presentación así como este, es un aromatizante, ¿no? Pero viene así como en un botecito parecido a este, es líquido, con un botonete o con un palillo picadiente se aplica sobre las lesiones, pero el problema de esos medicamentos es que si se chorrea o se escurre o se corre hacia la piel sana, puede causar quemaduras, entonces yo las quito con electrocirugía, con electrocirugía, eso es lo más ideal, pero siempre, siempre hay que valorar la cuestión metabólica, que la vea a su médico, porque puede ser una resistencia insulina y eso puede estar causando las lesiones. Y si sigue con eso, o sea, digamos, yo le quito las lesiones, pero si no corregimos la causa principal, van a volver a salir, entonces hay que tener cuidado. Quina Morales, me dice Quina Morales, Franco desde Cali, te mando un fuerte abrazo, hasta Cali, dice Murat, salud, desde Perú, te mando un fuerte abrazo hasta Perú, ayúdame compartiendo, por favor, Mario me dice, saludos desde Monclova, Coahuila, un saludo hasta Monclova, Coahuila, te mando un fuerte abrazo y te invito a que te suscribas a mi canal y me ayudes compartiendo, muchísimas gracias a un montón de mensajes, muchísimas gracias por todo el apoyo, muchísimas gracias por comentar aquí en los, bueno, en los comentarios, vaya la redundancia, dice Lof del Pilar, me dice Autor, todo lo que usted está recomendado lo consigue uno en todos los países, por ejemplo, Colombia, normalmente los, pues estos medicamentos que yo, yo indico son medicamentos que yo conozco aquí en México, ¿sí? Yo estudié en el centro dermatológico de aquí de Culiacán, Sinaloa, entonces son medicamentos que yo he visto cómo funcionan en los pacientes, he visto que han tenido buena mejoría y por eso lo recomiendo, si yo no recomiendo ningún, de hecho los productos que yo recomiendo, la mayoría yo los he utilizado, la mayoría, entonces yo los utilizo primero y si veo que me gusta la textura, ya hablo de ellos, si no, no, si no, no, no recomiendo un medicamento, mucha gente dice que mis videos están patrocinados, ¿no? Ojalá estuvieran patrocinados, pero no están patrocinados, yo hablo de los productos porque sé que son buenos y sé que me han funcionado con mis pacientes, entonces yo hablo de pacientes, de medicamentos en general y normalmente los laboratorios de los que yo he hablado son laboratorios que están a nivel, pues tienen casi a nivel mundial, entonces la mayoría sí se pueden conseguir, se pueden conseguir, pero ya sería cuestión de buscarlos, la verdad, porque a veces me pregunta doctor y lo puedo conseguir en tal parte, pues a veces sí desconozco esa información, pero sí, yo creo que sí lo puede conseguir en Colombia. Karina Luna me dice muchísimas gracias, Dios lo bendiga, ok, igualmente Karina, te mando un fuerte abrazo, disculpa, no, 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 no leía bien lo que está escrito, pero muchísimas gracias, te mando un fuerte abrazo y Dios te bendiga a ti también y a tu familia. Ariday Martínez me dice, yo ya no encontré, a ver, yo no encontré sobre preguntas y respuestas de usted, no entendí Ariday, como, yo ya no encontré, no entendí esa parte, no entendí esa parte, pero igual si tienes alguna duda o pregunta déjamela aquí en los comentarios y pues la contrataré de contestar. Aurelia López me dice, hola doctor, saludos desde Tijuana, le mando un fuerte abrazo, me gusta mucho su video, muchísimas gracias Aurelia, tengo familia en Tijuana, ahí en el, ahí por las 5 y 10, ahí tengo familia, entonces le mando un fuerte abrazo especial a la gesta y hasta Tijuana y pues ayudame compartiendo los videos, por favor. Andrea López me dice, hola doctor, desde Miami, Florida, te mando un fuerte abrazo Andrea, te invito a que te suscribas a mi canal y pues me ayudas compartiendo el video, Lucero Martínez, que tal, saludos desde Colombia, te mando un fuerte abrazo, ayudame compartiendo los videos con tus amigos y tus familiares, por favor, para llegar a más personas y suscríbete a mi canal. Iris Rosa, cuídate también, te mando un fuerte abrazo. Andrea López me dice, doctor, yo ya vi su video del retinol y el paño y las manchas. ¿Cómo se podría comprar la crema Triluma sin receta? O usted daría receta, gracias. Eso ya depende, no sé si la encontraste, pero si ocupas esa crema, yo creo que lo ideal y ocupa receta, porque no sé, hay partes donde se ocupa receta, hay partes donde no, eso va a depender del país, va a depender de la farmacia y va a depender pues de cómo están regulados los medicamentos en diferentes partes. Entonces, pues sería cuestión de que fueras con algún médico y pues te dieran una receta, o sea, previa valoración, que es lo ideal, ¿no? La Triluma crema, como comentario y sugerencia, se aplica en capa fina por la noche a tolerancia en capa fina. ¿Qué quiere decir? Me aplico la Triluma crema en la noche, me empieza a irritar, me da descamación, en reclacimiento, me empieza a arder, la retiro y al día siguiente por la noche la vuelvo a aplicar hasta que mi piel la vaya tolerando toda la noche. ¿Por qué? Porque si me la aplico y me está quemando y me la dejo, me va a causar una quemadura o me va a causar mucha irritación o al contacto con el sol, por ejemplo, no se aplica en el día porque el contacto con el sol puede aumentar la mancha. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Y eso sí, cuando se aplican retinoides con la Triluma crema, se tienen que aplicar fotoprotector, ¿sale? Y mucha gente dice, he visto en los comentarios que tienen doctores que yo estuve utilizando la Triluma, me quitó las manchas, pero cuando la suspendí me volvieron a salir. Bueno, sí, porque cuando utilizas ese medicamento tienes que continuar con los cuidados del sol, porque si, digamos, tienes cuatro meses y ya la manchita ya desapareció, tienes tu piel bien y todo, no hay ningún problema. Pero me fui a la playa, se me olvidó, no me llevé protector solar y estuve en la exposición al rayo del sol directo, pues esos cuatro meses que llevabas de evolución o mejoría, pues probablemente se echaron a perder. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Carlos Viviana Vargas me dice, ¿qué tomo de qué? Perdón. Me dice Minerva Galavis. Buenos días, doctor. Bendiciones desde los Moches Sinaloa y compartiendo sus tips. Muchísimas gracias. Tengo 55 años. Quiero usar algo para arrugas y manchitas, como usar retinol hidroquinona. Yo le recomiendo mejor que utilice Minerva erifotona Acavion NMSC fluido y un protector solar FPS 50 más como Avenema Perfect Color. Ese sería mi recomendación antes de la hidroquinona, porque son irritativos. María Sánchez me dice, hola doctor, gracias. Yo tengo un problema, padezco mucho sebo y me pico mucho la cabeza. Me dice, se me está cayendo mucho el cabello. Soy María Sánchez de Venezuela. Te mando oferta, abrazo María hasta Venezuela. Y pues, compra un jabón, un champú de cretoconazol y lava tu cabeza, tu piel cabelludo, arregla el champú, hace de espuma, lo aplica, lo dejas por dos, tres minutos y luego lo enjuagas, porque se puede tratar de una dermatitis seborreita. Entonces eso causa caída del cabello. Si es mucha la caída del cabello, puedes complementar con coenzima Q10, por ejemplo, tabletas, una tableta por las mañanas, 30 minutos antes del desayuno, por hasta tres meses. David López te manda un fuerte abrazo hasta Tabasco, México. Y pues, te invito a que te suscribas y me ayudes compartiendo los videos. A todos los que están aquí en el en vivo, los invito a que se suscriban si no están suscritos y me ayuden compartiendo los videos, por favor. Dejen sus comentarios, dejen me gusta en los videos. Esperen el video del día de hoy, va a ser de que la tosis pilar o pieles hiperrugosas o con, este, con robustidades más que nada, tratamientos, recomendaciones y todas esas cosas. Y Yuli Cortés me dice, hola, saludos de Guanajuato, te mando un fuerte abrazo. Yo viví por aquellos rumbos, Yuli viví en Irapuato cuando estaba chico y pues te mando un fuerte abrazo y te invito a que te suscribas a mi canal. Cindy Yamali López me dice, me lavé la cara con el aire. Agne Foaming, insert de CeraVe, que tiene 4% de peróxido de benzóvilo. Luego me puse la paleno en la mañana y me abrí lavar con ese jabón y me puse la cara roja y me ardía mucho. Sí, porque te estás aplicando un producto irritativo que normalmente no se debe de aplicar en el día. Aplicarlo nada más por las noches en capa fina y a tolerancia. Dice Marilín Castellana, estoy suscrita y activé la campanita desde ayer. Muchísimas gracias, te mando un fuerte abrazo Marilín. Fuerte abrazo especial. Rosalina Ramírez me dice, hola buenas tardes, ¿me puede recomendar un champú sin tantos químicos para la caída del cabello? Pues está el champú que se llama la mandapil champú. La mandapil champú está bien o si no puede aplicar el mandapil o si no nada más se aplica por las noches sobre la piel cabelluda. Me dice, desde Londres, gracias soy nueva por aquí. Muchísimas gracias, le invito a que se suscriba y le invito a que me ayuden compartiendo los videos para llegar a más personas. Ayúdenme a crecer el canal, por favor. Ayúdenme, pues apóyeme con mi canal para seguir haciendo videos. La verdad me gusta mucho hacer videos. Sí, me gusta mucho hacer videos. Nunca esperé una respuesta tan positiva aquí en YouTube, lo cual se los agradezco la verdad, se los agradezco ya en este mes, en el mes de marzo, ya empiezo mi especialidad, empezamos la especialidad, este, ah, como dato, como dato muchas personas me están preguntando, doctor, ¿usted es dermatólogo? No, yo no soy dermatólogo, yo siempre soy bien claro con los pacientes, igual con mi paciente de dermatología. Yo soy médico general, pero tengo experiencia en dermatología porque estudié 5 años en el centro dermatológico de aquí de Culiacán. Entonces, he visto muchísimos pacientes de dermatología, desde pacientes con cáncer de piel, pacientes con psoriasis, pacientes con lepra, pacientes con dermatitis por contacto, un montón de pacientes con acné, un montón de pacientes con dermatitis irritativa, dermatitis del pañal, entonces etimas, son muchas enfermedades que muchas veces uno como médico general no las domina como tal. Pero como yo tengo mucha experiencia porque estuve con uno de los mejores dermatólogos de aquí de Culiacán, uno de los doctores más reconocidos, que es el doctor Guillermo Morayla. El doctor Guillermo Morayla son dermatólogos, son dos, es el papá y el hijo. El papá es uno de los mejores dermatólogos aquí en Culiacán, es un doctor, es dermatólogo, pero es leprólogo. Y el hijo del que yo aprendí la dermatología clínica, él es dermatólogo micólogo, es micólogo. Entonces, pues agarré muchísima experiencia de ellos, les agradezco a ellos toda la experiencia que tengo y pues gracias a ellos también puedo ayudarles un poquito a ustedes compartiendo un poco de lo que sé. Me dice Lepristel, dice, doctor, por favor, subo un video explicando un tratamiento para la piel mixta para personas jóvenes. Estoy por mis 20 y quiero comenzar a cuidar mi piel. Hay un video, bueno, te puedo decir que puedes aplicarte, puedes lavar tu cara con jabón o digo, con gel espumoso de cera B. Te enjuagas y te secas, aplícate a medicina sin especial antiséptico y por las noches aplícate maicena blanca en polvo. Si es que la venden ahí donde vives, la maicena blanca en polvo ayuda como antiinflamatorio, elimina el exceso de humedad a las bacterias, a los hongos les gusta la humedad, entonces si quitamos eso, menos riesgo de infección. Y aparte es calmante, ayuda a calmar el ardor, dolor, comezón, recrecimiento, resequedad y todas esas molestias que pudieran presentarse. Carolina, saludos, te mando fuerte abrazo a tu ciudad de México y gracias a ti por estar aquí. Ayuda compartiendo los videos, por favor. Me dice Flora, ¿quiere más un video contando su historia de las peores cosas que vio en su consultorio? Pues he visto muchas cosas, la medicina nunca me deja de sorprender, pero sí hay casos interesantes. He subido casos que están un poquito interesantes, pero en el TikTok me lo suspendieron, en la cuenta del Facebook me la bloquearon hace poco porque subí un procedimiento que no era para mí como que muy gráfico, pero bueno, me lo suspendieron. Y por eso trato ya no subir ese tipo de contenido. Cuando me preguntan, doctor, ¿hace consultas en línea o cómo lo puedo contactar? No les pongo mi número por aquí ni nada de eso porque ya en TikTok, no sé si aquí también se pueda, si pueden, déjenme en los comentarios porque yo la verdad que conozco, no sé si puede convertir información personal porque en el TikTok una vez estaba haciendo un en vivo y alguien me preguntó, doctor, ¿dónde lo puedo contactar? Le puse mi número ahí en el chat y cuando menos pensé, se canceló el en vivo y pues por eso ya trato de no poner información por aquí. Pero igual pueden ir a mi página, doctor Francisco Arce. Igual ayúdame en mi página, por favor. Ahí en la página de Facebook, búsquenlo como doctor Francisco Arce y denle me gusta a la página. Alguien va a llegar a los 10.000 suscriptores ahí, por favor. Y pues le mando un fuerte abrazo especial para todos ustedes. Mario Galvez me dice saludos de California. Te mando un fuerte abrazo, Mario. Saludos hasta California. Ana Forero me dice hola, ¿qué tal? Te mando un fuerte abrazo hasta Colombia, Ana. Fuerte abrazo hasta Colombia. Ayúdame compartiendo videos. Naide Rodríguez me dice, ¿qué tal? Saludos de Venezuela. Te mando un fuerte abrazo hasta Venezuela. Naide. Gler05 me dice, hola, ¿qué tal? ¿cómo ha estado? Saludos. Te invito a que te suscribas. Francisca Bojorque. Saludos de Guasave. Saludos hasta Guasave. Tengo un amigo. Te mando un fuerte abrazo. José Jiménez me dice, de Piura, Perú. No me respondió mi inquietud. Realmente, José Jiménez, déjame la inquietud aquí y pues trataré de contestarla. José, disculpe si no le contesté, pero no tengo a veces tanto tiempo o se me pasa a veces algún que otro comentario y no los contesto. Entonces, por eso. Pero siempre trato de contestar a la mayoría de las personas que han dejado sus comentarios. Penalope Núñez me dice, hola, saludos desde Ciudad de México. Tengo verruguitas en el cuello y ojos. ¿Qué puedo hacer? ¿Hay formas de consulta por videollamadas? Sí, claro que sí. Debe ser lo que les comentaba. Sí me pueden ver por videollamadas. Los puedo ver en línea. He visto pacientes en esta semana desde Brooklyn, Nueva York, desde Florida. Miré a otro paciente que era de, ahí se me fue el nombre, de Ohio. Entonces, sí veo pacientes en línea, pacientes de dermatología y pues los veo por videollamada. Si quieren, si quieren más, más información vayan a mi página de Facebook, Dr. Francisco Arce. Y ahí están las formas de contacto. Está mi número, mi número, perdón, telefónico para que se contacten conmigo por WhatsApp. No me doy abasto con tanto, con tanto mensaje. Son muchísimos, muchísimas gracias por estar aquí al pendiente y por, gracias a todo lo que están comentando y compartiendo el video, por favor. Lucero Martínez me dice, así es, de Colombia por Mercado Libre, excelente. Entonces, en Colombia, si hay Mercado Libre, excelente. Entonces, si ahí lo puedes comprar, si lo puedes comprar. La verdad, no sabía que Mercado Libre tenía un alcance tan grande, pero pues qué bueno que sí llega hasta allá. Lucero Estela Orozco me dice, gracias por sus videos informativos. Dios lo bendiga desde Calical, Colombia. Te mando un fuerte abrazo, ayúdame compartiendo y le invito a que se suscribas si no estás suscrita a mi canal. Y pues, ayúdame invitando a sus amigas, a sus conocidos, a sus amigos, a sus vecinos. Entonces, ayúdame compartiendo los videos, por favor. Nelsi Morales me dice, qué humildad de este doctor. Dios te bendiga. Muchísimas gracias por estar aquí en el en vivo. Te mando un fuerte abrazo, Nelsi. Marielena Luna Morales me dice, gracias por estar en mi pregunta. Gracias a usted por estar en el en vivo. Le mando un fuerte abrazo. Y pues, le agradecería que me ayude compartiendo los videos. Marta Castro López me dice, los saludos desde Bogotá, Colombia. Te mando un fuerte abrazo hasta Bogotá, Colombia. Marta. Iris Rosa me dice, así es, viene un binder. Me encanta. Muchísimas gracias, Iris. Te mando un fuerte abrazo. José Jiménez dice, tengo una herida en el rostro y el médico general me ha derivado al dermatólogo por los bordes irregulares que tengo y no sé qué. No sé qué puede ser. Bueno, José, lo ideal es valorar la lesión. No, no. Yo te puedo dar recomendaciones, pero siempre, siempre, siempre lo ideal es valorar la lesión. ¿Por qué? Porque hay que ver si es una cicatriz queloide. Hay que ver si no es un proceso inflamatorio. Hay que ver si no es un proceso de este irritativo. Hay que ver si es una mancha. Hay que ver si es una cicatriz. Entonces, todo eso. Dependiendo de eso, hay diferentes tratamientos que van desde tratamientos tópicos hasta tratamientos láser o por radiofrecuencia. Y que ya son, ya son medicamentos ya de especialidades. ¿Sí? Pero sí lo ideal sería valorarlo, José. Sí, Visco Barrugia me dice hola desde la Ciudad de México. Gracias por compartir conocimientos que hay que aprender. Muchísimas gracias. Lo hago con todo el corazón, la verdad. Y, pues, muchísimas gracias a todos por el apoyo. De nuevo, les reitero que, pues, gracias a ustedes está creciendo mi página y también está creciendo mi canal. Y, pues, muchísimas gracias de antemano. ¿Sí? Muchísimas gracias. Gracias por compartir. Gracias por darle me gusta. Gracias a los nuevos suscriptores. A irme compartiendo con sus amigos, con sus vecinos, con sus novios, con los que les cae bien, con el que les cae mal, con toda la gente. A irme a compartir los videos para llegar a más personas, por favor. Me dice, la piel de gallina, Gler 05, dice, la piel de gallina en cara de un niño se puede tratar con CeraVe SA. Vea el video que voy a subir ahora y ahí va a estar la respuesta. Pero sí, sí se puede tratar. Sí se puede tratar. Ahí le voy a dejar algunos medicamentos, algunos cuidados, para que espere el video de hoy de... Queratosis Pilar. Janet Cierra me dice, saludos, doctor desde Tamaulipas. Tengo un fuerte abrazo hasta Tamaulipas. Y, pues, dice, doctor, una pregunta. Ok, hágala sin problema. Diana me dice, pregunta, tengo manchado el cuello por si tengo insulina. ¿Qué puedo usar? Ya estoy tomando medicamento, pero para quitarle la mancha, nada. Mejorando la cuestión metabólica, debería ir disminuyendo la manchita, pero puedes utilizar una crema que se llama... Yo no fue el nombre, déjame acuerdo. Ay, no me acuerdo el nombre. No me acuerdo el nombre. Puedes utilizar, por ejemplo, la erifotona, pudiera ayudar a utilizar. Un protector solar también te podría ayudar ahí en esa área. Pero hay una que se llama, ah, ya me acordé, Pigment Bio de Bioderma. Esa es para rostro y cuello. Entonces, esa la puedo utilizar. Es una crema despigmentante que se aplica por las noches. Por las noches en capas finas sobre la piel hipertigmentada. Pero, como te digo, lo más ideal, Diana, en tu caso, es mejorar la cuestión metabólica. A Fernando me dice, saludos desde España. Te mando un fuerte abrazo desde España. Y ayúdenme compartiendo, por favor. Janet Sierra. Janet Sierra, pues, haz la pregunta sin problema. Dejale ahí, Anipal me dice, buenas tardes, Doc. Lo veo desde Nezahuacó, Coyotl, Estado de México. Muchísimas gracias y bienvenida a mi canal. Carla Débora me dice, saludando desde Nuevo México. Saludos hasta Nuevo México. Ava Lux de España. Te mando un fuerte abrazo hasta España. Marcela Rojas, saludos hasta Chile. ¿Qué tal? Francisco Reyes, ¿qué tal? Saludos hasta Chihuahua, Chihuahua. Paola Galindo, donde consulta, me dice, en Culiacán, Sinaloa. Pero podemos verla en línea también si gusta. Sí, Escobar Rubia me dice, ¿habrá alguna crema que ayude para la facilidad de la piel? Sí, hay una que se llama Woman is Dean reafirmante. Esa Woman is Dean, yo la he utilizado, pero la crema antiestrías y la verdad sí funciona. Sí funciona, entonces es una marca muy recomendada y segura. Sí te la recomiendo. Me dice Anipal, dice, disculpe. ¿Usted puede hablar sobre algún tratamiento o remedio para los hongos de las uñas de los pies? Claro que sí. Próximamente va a ser uno de los videos que siguen, entonces hay para que estés pendiente. Activa la campanita y suscríbete a mi canal. María Victoria Osorno me dice, hola, saludos de Colombia. Te mando un fuerte abrazo, María, hasta Colombia. Y Anet Sierra me dice, doctor, una crema para hombre mayor que tiene un entrenamiento cual sería buena. Pero crema, crema hidratante, crema reafirmante, crema anti-pigmento. Si es crema hidratante, CeraVe crema hidratante pudiera ser. Igual le invito a que vaya y cheque la rutina de skin care. Es un video que subí ayer creo, antier, perdón. Para pacientes con piel madura. Para que se trepa algunos cuidados que pueden llevar. Vaya y chequelo. Marcela Roja me dice, doctor, ¿qué opina de la alta frecuencia capilar? ¿Sirven algo para la caída del cabello? Depende, sí, sí puede decir, puede estimular un poco. Pero hay que hacérselo con alguien que sea profesional en el procedimiento. No es para todos los pacientes. Y pues hay que ir a valoración médica. Hay que ir a valoración médica. ¿Por qué? Porque todos los procedimientos dermatológicos pueden tener efectos adversos. O pueden tener algún proceso inflamatorio que puede ser contraproducente. Me han tocado muchos pacientes que se hacen limpieza faciales. Que se hacen radiofrecuencia o que se hacen terapias láser en la cara. Que no lo ocupaban y al final terminan empeorando el cuadro. Y se complican y al final de cuentas si van por acné. Ya no les interesa tanto el acné. Lo que le interesa es mejorar la mancha o la quemadura que les causó el procedimiento. Dice... Annie Palm dice, no me llegó la notificación de su en vivo. De casualidad entra en YouTube y lo vi. Muchísimas gracias. Igual pues bienvenida. Y pues activa las campanitas por favor. Norma Herrera me dice, también soy de Irapuato. Ok, bueno. Ahí vivía yo hasta que... Más o menos hasta que iba en el kinder y después me vine para acá, para Culiacán. Para acá, para Culiacán. Sinaloa. Norma Herrera me dice... Ok, ya le contesté. Lidia ya la me dice, hola, buen día, doctor. Yo tengo una hiperpigmentación después de una quemadura con vapor. ¿Qué puedo aplicar, doctor, para disminuir la mancha? Muchas gracias, doctor, por sus atenciones. Puede aplicar... Bueno, hay que aplicar... Podemos aplicar la... La de esta Pigment Bio de Bioderma. Es una crema que es para pieles imprescindibles, para pieles delicadas. Y una crema despigmentante que se aplica por las noches. Esa la pudiera utilizar. Y utilizo un buen protector solar. Lidia ya la muchísimas gracias. Ayúdenme compartiendo y suscríbase a mi canal. Y Marcela Rojas me dice, doctor, ¿qué opina de la alta? Ah, ya le contestamos. Liz... Liz, ¿qué tal? Me dice, saludos de Panamá. Te mando un fuerte abrazo hasta Panamá. Emile Velázquez me dice, gracias por su tiempo. Doctor, gracias a ustedes por estar aquí. Y puedes compartir mis videos. Y por ver mis videos más que nada, ¿no? Esperen el nuevo video de Keratosis Pilar el día de hoy. Igual, ayúdenme viéndolo, ayúdenme compartiéndolo. Ayúdenme a crecer mi canal. Y, pues, muchísimas gracias y bienvenidos a todos los nuevos suscriptores. Me dice María Victoria Ostorno. Hola, ya he estado muriendo muchos sus videos. Me parecen súper, pero en Colombia no se consiguen muchos de los productos que usted recomienda. Bueno, hay varias marcas, hay varias opciones. Cada país maneja diferentes tipos de marcas. Igual, pues, pudiéramos ver algunas marcas, ¿cómo le puedo decir? Es que desconozco qué medicamentos o qué laboratorios trabajen allá en Colombia. Entonces, en Colombia, sí, en Colombia. Si va a alguna farmacia y mira algún jabón, por ejemplo, mira algún jabón que es dermatológico, le puede tomar alguna foto y me la envía y hablamos de ellos. O sea, lo reviso y ya vemos, ya vemos si son, si son ideales. O igual, mándame un mensaje por privado y ya le digo si lo puede utilizar o no. Lidia, ya la me hice mucho éxito en su especialidad. Muchísimas gracias, Lidia. Te mando un fuerte abrazo. Marcela Roja me dice, doctor, ¿qué opina de... de no sé qué? Porque se cortó el... el... el mensaje. Paola Lugo me dice, buenos días, doctor. Yo tengo una mancha en la cara y me pongo una crema erifotona. Habría que ver qué tipo de mancha es, Paola. Porque a veces que se ocupan de pigmentantes. Entonces, pero también protector del sol. O sea, el protector solar y, pues, el fotoprotector como el erifotona. Nancy Ponce me dice, buenos días. Lo veo de los mochis sinaloa. Te mando un fuerte abrazo, Nancy. Hasta los mochis sinaloa desde aquí de Culiacán. Araceli Martínez me dice, hola, doctor. A mi hija le dio COVID. Y después se le empezó a caer su cabello. ¿Qué me recomienda? Gracias por su atención. Fotorar cápsulas, tabletas. Una tableta por las mañanas, por tres meses. Y le puede complementar o le puede ayudar con una loción que se llama... Lambda Pil Loción. Esta aplica por las noches sobre la piel que voy a ayudar. Bella Luna me dice, buenas tardes, doctor. ¿Algún tratamiento para la caída del cabello? Ya le dejé mi like. Saludos desde Estados Unidos. Bella, le invito a que vaya y vea mi video. Hay un video de caída del cabello. Se llama rutina básica de skin care para pacientes con caída del cabello. Vaya y chequelo. Y si tiene alguna duda o pregunta, me la deja en los comentarios, por favor. Norma Herrera. Pero igual puede utilizar el Lambda Pil Loción. Lambda Pil Loción y coenzima, judías, tabletas. Doctor, ¿y la medicina sin sabor se deja en la noche o se retira? Norma se deja. Se deja como maquillaje. De hecho, todos mis pacientes de acné. Esas se la usan como maquillaje. Agarra la medicina así como viene. No se humedece ni nada. Se aplica como si fuera talquito. Como maquillaje más que bien. Más que nada, perdón. Se aplica y se deja. De hecho, te la puedes aplicar tres veces al día. Nada más que, por ejemplo, pues si trabajas y eso no vas a andar toda blanca la cara, ¿no? Pero si estás en tu casa, te la puedes aplicar después de tu lavado. Te la aplicas como maquillaje y te la dejas. ¿Por qué? Porque tiene funciones importantes. Y la verdad está comprobado. No lo he utilizado. La he utilizado hasta en mi bebé también. Y, pues, ha mejorado bastante. Cuando tiene enrojecimiento o irritación, se aplica. Sirve para lo rosado. Sirve para disminuir inflamaciones. Para pieles irritadas. Para pieles con quemaduras. Sirve para todo, ¿sí? Sirve para muchas cosas. Para hiper sudoración. Por ejemplo, si yo sudo mucho de estas partes, siempre les recomiendo que agarren medicina y se la apliquen como si fuera talco. Para que absorba la humedad. Porque acuérdense que a los hongos y a los virus y a las bacterias les gusta lo húmedo. Entonces, quitamos ese ambiente donde ellos se reproducen, puede menos riesgo de infección, ¿sale? ¿Alguna otra duda o pregunta? Vamos a ver. Hay muchos comentarios. Muchísimos comentarios. Ya he contestado muchísimos. Y, pues, voy a tratar de seguir contestando. Me dice... Hola de Santiago Ale. Me dice de Santiago Chile. Te mando un fuerte abrazo. Ani Morales dice... Doctor que es bueno para la piel seca. Cerave crema hidratante. Ani. Nancy Ponce me dice... Es por las imágenes. No se pueden poner números. Ponga un cintillo con un link que lo tenga. Nancy. Esa recomendación. Un cintillo. ¿En qué parte? Digamos, por ejemplo, que lo pueda poner aquí como un cuadro. Algo así. Y que salga el número. O como sería esa edupción. La verdad, desconozco. No he querido hacerlo por la cuestión de que como voy empezando. No quiero que ya empiece con restricciones o con alguna falla. O con una... De relación a la norma de la comunidad de Facebook. De YouTube. Entonces, pues, por eso no quiero... No he hecho eso todavía. Como apenas estoy aprendiendo cómo hacer los videos y todas esas cosas. Por eso me estoy adaptando. Marta Albert me dice... Hola, doctor. Yo lo veo desde California. Gracias por su ayuda y bendiciones. Te mando un fuerte abrazo. Marta ayuda compartiendo los videos con sus familiares y amigos. Alec desde Chile. Te mando un fuerte abrazo hasta Chile. Emily Velázquez me dice YouTube. No permite los datos personales como el número cell. Los borra. Muchísimas gracias por la información. Emily, te mando un fuerte abrazo. Anipal me dice... En Instagram es buena opción para contactar a todos. Ajá. También ahí están en Instagram como doctorfranciscoarte. En todas las redes sociales estoy como doctorfranciscoarte o franciscoarte. Si, no tiene mucho pierdo. Entonces, ahí para que vayan y me siguen en las diferentes redes sociales. Y ahí están los métodos de contacto. Y me pueden mandar mensajillo por ahí. Y, pues, les contesto. Dice sugerencia. Cuando haga un en vivo, ponga su teléfono acostado para que salga la imagen completa. Acostada. Porque ahorita se ve muy poquito. Ah, ok. Me imagino que se refiere así. Algo así de lado, ¿no? Entonces... Pues, no sé. No sé si era diferente, la verdad. Pero, pues, lo voy a tomar en cuenta. No sé cómo... No sé cómo se vea. Ahí ustedes no sé cómo lo estén viendo. De hecho, estoy batallando bastante porque yo tenía un tripié aquí. Aquí me consultó y se me quebró. De hecho, ahorita estoy improvisando. Aquí, miren. Aquí tengo el teléfono. Aquí en... En esta cosa donde tengo mis... Mis... Cremas y tengo algunas cosas. Algunos aromatizantes y mis plumas. Entonces ahí tengo el celular acomodado. Pero lo improvise así para hacer el en vivo ahorita rápido. Pues, entonces... Pues... Gracias por la observación. Igual toma en cuenta. Solo ponga su nombre y oculte su teléfono... Su nombre... Su nombre... Su nombre... Su nombre... Ya ahí sí ya no entendían. Ya me enredé. Dije, solo ponga su nombre y oculte su número de teléfono. O sea, no ha puesto ni el número de teléfono. No sé. Ahí sí ya me enredé. Reina Mejía me dice, hola amigo. Bendiciones desde Honduras. Te mando un fuerte abrazo, Reina. Laura Rodríguez me dice, hola. Yo me he puesto diferentes cremas y me irritan la piel. Podría en algún momento hablar de este tipo de situaciones. Tengo poco tiempo siguiendo los pedos. Me parecen muy buenas sus recomendaciones. Claro que sí, Laura. Si tienes piel irritativa, hay cremas para pieles irritadas. ¿Sí? Cada tipo de piel hay que tener en cuenta que... Siempre hay que tener en cuenta que los pacientes no son recetas de cocina. No se tratan igual todos. Aunque sea un acné, no le puedo dar un tratamiento a todos los pacientes. ¿Sí? Las recomendaciones son recomendaciones generales que le pueden llegar a ayudar a la mayoría. Pero no quiere decir, por ejemplo, si yo dejo un jabón que se llama magnate, no quiere decir que a todos los pacientes le voy a dar un jabón. Porque ese mismo jabón a un paciente le puede quemar, le puede irritar, le puede dar un brotecito de granito. Entonces... ¿Y cómo voy a saber cuál es para cada paciente? Bueno, pues dependiendo. Porque también es cuestión de irle como... ¿Cómo le puedo decir? A ensayo y error, pues. ¿Sí? Se deja un tratamiento, doctor. Me irritó el jabón. Bueno, pues hay que suspenderlo y te voy a dar otra opción. Así es esto. No es como que yo tampoco no soy mago. No puedo saber qué te va a irritar y qué no. Entonces... Si no toque un medicamento, lo suspendo y le doy otro. Y así le voy calando. Igual los protectores solares. Yo les puedo recomendar uno. Pero... Va a ver qué me va a decir, doctor. Es que... Aunque sea muy bueno. Yo, por ejemplo, utilizo el Avenemart Perfect. Este, miren. Este me encantó. La verdad. Es el que yo utilizo. Es el que más me ha gustado hasta ahorita. Pero yo se lo puedo indicar a alguien de ustedes aquí. Y me van a decir, doctor. No, es que sea bien grasoso. Me sacó granos. Bueno, pues es que tu tipo de piel es diferente. No se alcanza a ver. Este es el que yo utilizo. Pero... Me puede decir, doctor. Es que esa a mí me irrita. Bueno, es que... No todas las texturas de las pieles son iguales. No todas las pieles son secas. No todas las pieles son hiperceborreicas. Todas las pieles... Hay pieles que son impresensibles. Entonces... Cada tipo de piel es diferente. Y cada tratamiento es diferente. Pero puedes... Laura me dice... Me irritan la piel. Puedo utilizar una crema que se llama Cleanance Hydra. Es una crema. Esa te puede ayudar. O CeraVe crema hidratante. Normalmente la CeraVe crema hidratante no está en irritativa. Y es bien tolerada por la mayoría de los pacientes. Marta Álvarez me dice... Si un joven de 13 años tiene la enfermedad del intestino inflamado... Y tengo medicamentos para esa condición... ¿Le pueden salir mucho acné en la cara y cuello y espalda? No. Normalmente no. Los medicamentos que sacan acné... Normalmente son los corticoesteroides... Como la germicin... Cuadridero... Varmicil... Hidrocortisona... Clobetasol... Betametasona inyectable o tomada... Hay que tener cuidado... O Complejo B... Suplementos alimenticios con los que usan en el gimnasio... Creatina... Creatimina... Proteína... Todas esas cosas pueden sacar granitos. Si no me creen... Vayan a un gimnasio... Y miran a los muchachos... O muchachas que están haciendo ejercicio... Y más de uno va a tener granos. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque la mayoría de esos pacientes... Toman suplementos alimenticios. Aparte... Si le agregamos exposición al sudor... Al calor... Fricción... Humedad... Y todas esas cosas... Pues son otros factores que se van aumentando. ¿Sabe? El riesgo de que salgan... Pues las lesiones dermatológicas. Doctor bendiciones... Te mando un fuerte abrazo... Reina Mejía... Paola Lugo me dice... Saludos de Guasave... Sinaloa... Doctor... Yo uso la crema Elifotona... Excelente Paola... Y pues te recomiendo que... Aparte de Elifotona... Utilices un protector solar... Amigo... Tú no pones moderadores... Reina... La verdad no sé cómo se hace eso... No tengo... Es el primer en vivo que hago... Ha tenido muy buena respuesta... Muchísimas gracias... Ha tenido muy buena respuesta... Pero no... Todavía no sé... Ni que... Si se me imagina que son los moderadores... Pero no... No lo he puesto... No lo he activado... Porque no sé ni cómo se utiliza muy bien esto... Irma Molina me dice... Saludos de California... Te mando un fuerte abrazo... Irma... Ayúdame compartiendo el video... Por favor... Y le invito a que se suscriba a mi canal... Jackie Chavez me dice... Buenos días... Me gustan sus videos... ¿Qué recomienda para el acné juvenil? Hay un video... Que se llama... Rutina Skincare Básica para Pacientes con Acné... Vaya y mírelo... Y si tiene alguna duda... Me la deja en los comentarios... Por favor... Manch1990... Me dice... Saludos de Panamá... Te mando un fuerte abrazo... Marcela Rojas... Doctor... ¿Qué opina de la Alta Federal? Ya lo contestamos... Doctor... ¿Las verrugas en los ojitos? ¿Cómo los elimino? Normalmente... Yo las quito con electrocirugía... Es lo más ideal... Es menos irritativo... Es más rápido... Menos riesgo de dolor... Menos riesgo de infección... Entonces... Lo ideal es quitarla con electrocirugía... Hay tratamientos también aplicados... Pero... Ahí en la orilla del ojo... Habría que valorar... En qué parte está la lesión... Porque te puede quemar... ¿Sale? A ver... ¿Alguna otra duda? Pregunta... Doctor... ¿Puedo recomendar algo... Para los hongos de las uñas en pies? Por favor... Puedes aplicar... Si tienes engrosamiento de las uñas... Te puedes aplicar... Inmediatamente... Después del baño... Una crema que se llama... Uriadin Ultra 30... Uriadin Ultra 30... Es una crema que está... Formulada a base de urea... Y se llama Ultra 30... Porque trae 30% de urea... Hay uriadin Ultra 10... Ultra 20... Ultra 30... Y Ultra más... ¿No? Entonces... Entre más... Número tenga ahí... Quiere decir que mayor cantidad de urea... Tiene... La urea... Lo que hace es que ablanda la queratina... Las uñas están hechas de queratina... Entonces... ¿Por qué se aplica inmediatamente... Después del baño? Porque cuando está... Digamos... Cuando está hidratada la queratina... Se absorbe más rápido la urea... Y la urea... Hablanda la queratina... Después de que hacemos este paso... Aplicamos... La misil crema... O termina fina crema... En capa fina... Sobre las uñas afectadas... Y pues eso es para atacar el honguito... El tratamiento es tardado... ¿No? Es tardado... Va a tardar... Lo que tarda la uña en salir... Normalmente la uña de los pies... Tarda desde 450 días... Hasta más de 600 días en salir... Y eso es lo que dura el tratamiento... Doctor... Pero vi un mensaje... O vi un anuncio... Donde decía que... Que las uñas se curaban en 2 o 3 semanas... No es cierto... ¿Sí? No es cierto... Eso es pura publicidad de mercadotecnia... Pero no hay ningún tratamiento... Que te lo vaya a mejorar... En tan poquito tiempo... A menos de que fueran terapias... Ya más específicas... Como terapias láser... O la terapia de pico segundos... Pero ya son tratamientos... Mucho más costosos... Y son... Ya tratamientos más de especialidad... ¿Sabes? Para que no se vayan con la finta de que... Que... El medicamento en 2 semanas me cura... No es cierto... Francisco Reyes me dice... Pregunta... ¿Cuánto tiempo se puede utilizar el retinol? Máximo 3 meses... Francisco Reyes... Máximo 3 meses... Con todos los cuidados del sol... Y después de que lo termines de utilizar... Se continúa con los cuidados de la piel... Si no... Muy probablemente van a... Van a regresar las manchitas... Guilher... 05 me dice... Gracias por responder a mí... Gracias a ti por estar aquí... En el en vivo... María Saldana... Me dice... Me gustaría que hablara de eczema... Salud de California... Claro que sí vamos a hablar... Sobre pieles irritativas... Pieles irritadas... Pieles con eczemas... Entonces... Cuidados generales... Angélica Juárez... Telly me dice... El autor... Bendecido día... Muchas gracias por su atención... Salud de Ciudad de México... Te mando un fuerte abrazo... Angélica Juárez... María Saldana... Hay un video que dice... Rutina básica de cuidados... Para pacientes con pieles atópicas... O impersensibles... Vaya y chequelo... Y pues ahí le puede ayudar... No me acordaba que tenía ese video... Irima Molina... Me dice... Doctor... Para la flacidez de la cara... Y las cicatrices del acné... Puedes aplicar... Para eso... Normalmente yo dejo... Tretinodina crema... Al 0.05% en las noches... En capa fina... A tolerancia... Y en el día... Un protector solar... FPS 50 más... De la marca que tú quieras... Entonces puedes checar... Algunos de los que he recomendado... En mis otros videos... Y pues... Sería todo... Por lo pronto... Janet Sierra... Gracias... Es para rugas... Que... Dice... A mi padre... Gracias a todos por consultarme... Ya estoy suscrita... Y estaré atenta a su video... Muchísimas gracias Annie... Te mando un fuerte abrazo... Hace el color... Colorado... Me dice... Hola saludos... Desde Medellín, Colombia... Te mando un fuerte abrazo... Ayúdenme compartiendo... Y te invito a que te suscribas a mi canal... Dice... No sé cómo se... No sé cómo es el nombre... Dice... Milán... Y él... Algo así... Medina... Dice... Hola doctor... Saludos desde Venezuela... ¿Tienes algún video... Que hable de las manchas en el rostro? Sí... Hay un video... Que es... No sé si lo tengas... Pero... Si es de piel madura... Hay un video que dice... Rutina básica para pieles maduras... Ese está bien... Si es por manchas... Por ejemplo... Por cuestiones dermatológicas... Porque tuvo acné o cosas así... Hay uno que dice... Video... Hay tratamiento... O disminución de marcas... Y cicatrices... Por... En pacientes con acné... ¿Sale? Ve y chequelo... Se le puede servir... Me dice... Silvio Orozco... Ayer por favor doctor... Mi niña tiene unos años... Y tiene muchos puntos negros... Hay un video... Igual... Un video de... De que... Se llama... Rutina básica skin care... Para pacientes con acné... Ese le puede servir... Ahí hablo de medicamentos... Anti imperfecciones... Y... Pues medicamentos... Que le van a servir con los puntos negros... Ángel Arriba me dice... Buenas tardes doctor... Los saludos de... Connecticur... Mi pregunta es... Tengo un niño de 13 años... Y tiene mucho acné... ¿Qué me recomienda? Muchísimas gracias... Ángel Arriba... Es la misma recomendación... Vaya y mire el video... Que... Se llama... Rutina básica skin care... Para pacientes con... Pieles con tendencia acné... O pacientes con acné... Oye... Y chequelo... Y si tiene alguna duda o pregunta... Me ve la deja en los comentarios... Dice... María Pulido... Me encantan sus videos... Y todas sus recomendaciones... Soy de Ciudad México... Te mando un fuerte abrazo... María Pulido... Y le invito a que me ayude... A compartir los videos... Y se suscriba a mi canal... Lidia Ayala... Muchísimas gracias doctor... Por notarle mi pregunta... Bendiciones a todos ustedes... Y bienvenidos aquí a mi canal... Lucero Martínez... Me dice... Lubriderm... Tapa dorada... Para restaurar la piel... Aquí en Colombia... Hablo... Para mi piel... Si te puede servir... Si te puede servir... De hecho... Muchos dermatólogos la recomiendan... Pero... Yo te recomendaría más... Si tienes la manera... De comprar... Cera B crema hidratante... Cera B crema hidratante... Es una marca... Dermatológica... Trae ceramidas... Trae... Ayuda con la cuestión de reparadora de función... Digo... La barrera epitelial... La repara... Y pues aparte... Como te digo... Es hidratante... Y es hipoalergénica... Entonces la mayoría de los pacientes... De los pacientes... Lo toleran... Ana Marcela... Ahí se habla doctor... Soy su seguidora desde Argentina... Te mando un fuerte abrazo hasta Argentina... Muchísimas gracias por seguirnos... Y pues le invito a que nos ayude... Compartiendo los videos... Denle me gusta al video por favor... Denle me gusta al video... Dice Lucero Martínez... Ok ya lo checamos... Nancy Ponce me dice... Doctor lo invito a que participara en el canal... En el canal... Otro canal de YouTube... Con un tema de su área... Le interesaría participar... Yo vivo en Los Mochis... Soy la moderadora... Y podríamos hacer la colaboración... Por... Restring... Nancy de que trata tu canal... Igual... Mándame mensaje por... Por Whatsapp... Checa... O por el Instagram... Doctor Francis... Estoy como Doctor Francis Cuarce... O Francisco Arce... No me acuerdo... O si no... Pues vea mi página de Facebook... Doctor Francis Cuarce... Y manda un mensaje por ahí... Ahí está mi número de Whatsapp... Para que me contactes... Y ya vemos de que... De que... De que es el canal... Pero si... Si podríamos verlo... Igual... Nancy Ponce... Pues le invito a que compartan mis videos... Igual podemos... Podremos... Pues... Aumentar un poquito más... La cuestión de las de los seguidores... Y de las vistas... Suscriptores... Ana Marcela... Me dice... Ya la checamos... Olor a cremas... Me dice... Le gusta la línea... Hair Food... De champú... De condicionador... Y mascarillas de Garnier... Para uso general... Y si le gustan los champú... Que van en Shoulders... Para prevenir caspa... No es como tal... Un tratamiento de Hair Shoulders... Si ayuda un poquito... Para prevenir... Pero no es como tratamiento... Entonces... Pues si es buena opción... Las otras marcas que me conté... Que me... Aplicó aquí... Bueno... Que me puso aquí... De Hair Food... No las conozco la verdad... Y la mascarilla de Garnier... Prefiero otras marcas... La verdad... Las marcas más dermatológicas... Yuriet Mendoza... No quiere decir que sean malas... Pero no las conozco... Si... No te puedo decir... Si son buenas o no... Entonces... Yuriet Mendoza... Rodríguez Me dice... Hola... Bendiciones desde Costa Rica... Bendiciones que compro... Para pequitas en la cara... No son muchas... Un protector solar... Nada más... Yuriet... Y elifotona... Acá... NMSS Fluido... Dolores Rodríguez Me dice... Hola... Doctor... Lo veo desde España... Me gustan mucho sus videos... Y es muy buen profesional... Pero además... Es mexicano... Y me encanta México... Muchísimas gracias Dolores... Le mando un fuerte abrazo... Le invito a que se suscriba... Y me ayude compartiendo los videos... Para llegar a más personas... Mari... Me dice... Hola doctor... ¿Qué crema recomienda... Para las líneas de expresión... Que sean... De farmacia... Lo estoy viendo de Chicago... Erifotona... Erifotona... Creo que la puede conseguir... Sin ningún problema... En Estados Unidos... Si no la encuentran en las farmacias... Búsquela en Amazon... O en Mercado Libre... Sí... Vizcobarubis me dice... Oye Doc... Muchas gracias... Por tener la paciencia de leernos... Y atendernos... Y te sigo... Ok... Estamos siguiendo... Lo mejor siempre para ti... Muchísimas gracias... Te mando un fuerte abrazo... Y puedes ayudarme a compartir los videos... Puedes poner el link... Así los hacen los otros youtubers... Voy a checar... Voy a checar algunos otros videos... Para ver cómo le hacen... Y pues muchísimas gracias... Por el apoyo a todos ustedes... Betsy Martínez... Y soy el autor nuevamente... Yo de Colombia... La maicena que usted dice... Que se puede aplicar en el rostro... Cómo se debe de aplicar... Se aplica 2-3 veces al día... Sobre la piel limpia y seca... ¿Sí? Es un polvito... La agarras como viene... Se lo aplica como si fuera maquillaje... Y ahí lo deja... No ocupa nada más... No ocupa merecer nada de eso... ¿Sale? Me dice... De frente estás bien... Muchísimas gracias... Dice Luz Estela... Se ve bien doctor... Ok... Excelente... Se toma en cuenta... Diana... Malave de Limo... Dice... Hola... Saludos de Mérida... Yucatán... Le mando un fuerte abrazo... Díganos hasta Yucatán... Erika Rodríguez... Dice... Hola doctor... Soy de Chile... Alguna recomendación para... Cicatriz a heridas de herpes labial... Puede utilizar... Italdermol crema... Italdermol crema... Crema... Perdón... Italdermol crema... Ya fue la pronunciación... O... Filtastimulina crema... Encapa muy finita... Una o dos gotitas... Y la expande sobre la lesión... ¿Sale? Eso está bien... En ser ético y responsable... Muchísimas gracias... Yguis Covarrubias... Te mando un fuerte abrazo... María Luz Villalobos... Dice... Hola doctor... Buenas tardes... Buenas tardes... Bueno, nos saluda... Le invito a que se suscriba a mi canal... Y me ayude compartiendo el video... Denle me gusta al video... Por favor... Y me ayude compartiéndolo... Karim Navedo... Lizama me dice... Y para las personas que tenemos mucha barba... Y nos pica... Puede aplicarse... Agua termal... Como hidratante... Agua termal como hidratante... Para desinflamar las lesiones... Y más si se rasura... Entonces... Agua termal como hidratante... Y por las noches se puede aplicar... Maicena blanca en polvo... Ahí sobre la barba... Para que ayude como antiinflamatorio... Y disminuya las molestias... Una hora en vivo... Ya tenemos una hora en vivo... Muchísimas gracias a todos los que están viendo aquí... Ya tienen una hora aguantando aquí la... 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 ¿Cómo se dice? La transmisión... Muchísimas gracias por todo el apoyo... La verdad... Y bienvenido a todos los nuevos suscriptores... Bienvenidos... Bienvenidos... Bienvenidas... Vamos a seguir contestando... Un ratito más... Laura Rodríguez... Gracias a usted por estar aquí en vivo... Sara 95 me dice... Buenas tardes... Soy de Veracruz... Me da picazón en la cara... Sobre todo en la frente... Y no me gusta porque se me pone oscuro... Porque me rasco todos los días... ¿Qué crema puedo utilizar, doctor? Utiliza... Ahí se está moviendo esto... Agua termal... Mete el agua termal al refrigerador y aplícate la forma de residuo en caso de molestias... ¿Cuáles molestias? Ardor, dolor, comezón, resequedad... Si la comezón es muy, muy intensa... Te invito a que tomes... Fexofenadina tabletas de 180 miligramos... Una tableta por las mañanas... Antes del desayuno... Por unos... 10 días... Analia... Bien, me dice... Muchísimas gracias... Que van a un fuerte abrazo... Dice... María Luz Villalobos... Doctor, disculpe... ¿Qué desodorante nos recomienda para piel sensible? Lo del supermercado me genera mucha resequedad... Hay uno que se llama... Bueno, hay varios productos... Varios desodorantes... Que son hipoalergénicos... Le recomiendo uno nada más que no sea... Que no tenga perfume y que no tenga alcohol... De preferencia... ¿Sí? Que sea hipoalergénico... Pero sería cuestión de ir probando diferentes marcas... Chicos, lo voy a dejar... Llegó pacientito... Entonces... Puedes decir muchísimas gracias por estar en vivo... Disculpen a todos los que no contesté... Y estén pendientes del próximo en vivo... Y hasta la próxima... Cuídense muchísimo...